Hola, saludos a todos, yo soy Alberto Chávez y una vez más vamos a darle continuidad al tutorial de cómo modelar y finalmente texturizar a Optimus Prime de la primera generación de los Transformers. La caricatura que la mayoría de los que pasamos de los 30 vimos. En nuestros años mozos. Así que vamos a comenzar. Como lo habíamos platicado la semana pasada, pues prácticamente hemos finalizado el modelado de la parte frontal. Ahora vamos al modelado de la parte lateral, de la parte de perfil. Eso sería. Así que lo primero que vamos a hacer es deshacernos de nuestra imagen y vamos ahora a incluir la imagen. Si es que recuerdo dónde está. Sí, está aquí. Solo que déjenme probar. Vamos a ver los thumbnails porque de lo contrario no me recuerdo cuál es. Es esta misma que está acá. Ahí está. Por cierto, espero, si no se me olvida, publicar las imágenes de fondo en el blog. Espero que no me vayan a reclamar de repente por derechos de autor. Pero bueno, si así pasa, pues ni modo. Ya saben ustedes si las tengo que quitar en un futuro por qué fue. Vamos a seleccionar a todo nuestro querido Optimus y lo vamos a rotar en el eje Y. 90 grados. Solo déjenme asegurarme de que van a ser los 90 grados adecuados. Veamos. 90 negativo. Ahí está. Ahora sí. Porque si venimos para acá, sí. Ahí está la cara de nuestro Optimus. Así que vamos a tratar de alinearlo lo más apegado a la imagen posible. No tiene que quedar perfecto. Primero porque nosotros le estamos dando nuestra propia identidad. Y en segundo porque, como siempre digo yo, recordemos esto es un tutorial. Ustedes le van a dar, obviamente, en el futuro por mucho más detalles. Así que ahorita no es que necesitamos que quede como nariz de santo. Vamos a irnos a la vista de alambre, al wireframe. Y vamos a irnos, por supuesto, a nuestro modo de edición. Vamos a seleccionar. Vamos a primero irnos a la vista de nodos. Y vamos a seleccionar solamente este. Vamos a ir un poquito hacia arriba. Ah, perdón. De hecho, vamos a seleccionar estos dos. Recordemos que estamos, pues, seleccionando o modificando, pues, toda esta parte. Así que hay que tenerlo bien presente. Y vamos a deseleccionar. Vamos a incluir un par de Edge Loops. Tal vez solo uno por aquí. Porque vamos, bueno, vamos a deseleccionar ahora. Vamos a hacer un Box Select. Y vamos a... No, ¿saben qué? No vamos a hacer eso. Vamos a extrusionar. Ahí. Más o menos. Por aquí. Para que, pues, podamos ir perfilando esta parte del, 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 que, del parabrisas que vendría a ser el pecho de Optimus Prime. Así que, teniendo esto, ya podemos ir un poquito trabajando con la... Con lo que hay que extrusionar en este, en este lado del robot gigante que hizo las delicias de nuestra infancia. Ah, que lejos se oye eso. Si ustedes pasan de los 30, saben a qué me refiero. Vamos a hacer una E para extrusionar. E de nuevo. Vamos a acercarnos un poquitico. Y vamos a ir seleccionando uno por uno estos vértices que tenemos acá. ¿Por qué? Porque vamos a irlos uniendo. Alt M al At Last. Es decir, al último seleccionado. Para que conformen, pues, la cara esta que tenemos ahí seleccionada. At Last. At Last. Afortunadamente, como lo que hicimos fue extrusionar, pues, concuerdan exactamente las caras que hemos hecho. Así que ya está perfilada esta parte de acá. Y ahora vamos a deseleccionar. Vamos a hacer una Box Select de nuevo. Y vamos a seleccionar. De hecho, solo vamos a seleccionar estos de acá. Hasta ahí. Y vamos a sacar esto un poquito para que concuerde, pues, con esta parte de acá. No estoy seguro de si vamos a poder terminar el perfilado de la parte de... Híjole. Voy a comentar un errorazo aquí. El perfilado de la parte de perfil... Por cuestiones de tiempo, ¿no? Y, como siempre digo, por cuestiones también de salud mental. Así que, igual, si no logro terminar, pues, las preocupes del caso. Seguro, seguro, terminamos la próxima semana la vista de perfil. Y, posiblemente, pues, de una sola vez, la parte del perfilado. Perdón, del texturizado. Y vamos a bajar esto un poquitito. Solo para, pues, que nos... Nos salga ahí esta parte. Vamos a seleccionar esta parte y esta parte. ¿Por qué? Ahora vamos a presionar la letra O para activar nuestra edición proporcional. Y vamos a escalar en el eje X hacia adentro. ¿Por qué la proporcional? Precisamente por eso que ustedes están viendo. Estamos modificando todo lo que está alrededor o lo que está adyacente, si lo queremos ver de esa forma. Ahora vamos a quitar la edición proporcional con O de nuevo. Y vamos a hacer B hasta aquí, más o menos. Porque es que necesitamos A. ¡Qué bruto! Deseleccionamos con A. Y ahora sí. Vamos a hacer esto un poco hacia adentro. Vamos a deseleccionar con A. Y vamos a hacer esto hacia adentro también. Porque recordemos que, de hecho, la pelvis es otro mesh. No es, o sí es parte de este, déjenme asegurarme. Sí, es un mesh diferente. Así que vamos ahora a la parte de, no sé cómo carajo se llama, pero... Ah, permítanme, vamos a deseleccionar y vamos a hacer B. Y ahora sí, con la edición proporcional activada, vamos a ir metiendo esto acá. Y por supuesto, vamos a hacer lo mismo acá. Y ahora sí, deseleccionamos B y va para adentro. Ahí estamos. Ahí está la parte casi bien detallada del pecho, digamos, de Optimus Prime. Ahora ya seleccionamos la pelvis, vamos al modo de edición, vamos a deseleccionar. Y vamos a seleccionar ahora, solo esta parte, las partes más exteriores que conforman la pelvis del muchacho. Ah, bruto, hay que desactivar la edición proporcional con O. Vamos a dejar por ahí, de hecho por aquí. Deseleccionamos ahí, vamos a hacer otro Box Select, de las partes más exteriores, y empezamos a sacar. Ahí tenemos, vean ahora. Sí, podemos decir que, ah, wait. Grave error, deshacemos. Esta parte también hay que seleccionarla, perdón. Si no, obviamente, pues, y como se habrán dado cuenta, ¿saben qué? Hay que seleccionarlo todo, ya me di cuenta. Ahí está. Hermosura. Y vamos a hacer lo mismo con estas partes interiores. Así que, las disculpas, había que seleccionarlo todo para, obviamente, después lo vamos a ir metiendo todo lo que hay que, lo que hay que mantener dentro, ¿no? Eh, ve. Y ahora sí. Un poquito más hacia arriba para darle un poco, para llegarle a esta, a la imagen. Vamos a ver, ahora, la parte de aquí abajo. De hecho, vamos a hacerlo, con, la edición proporcional, ups, era la O, activada. No tanto, solamente para afectar a estos de acá. Vamos a hacer lo mismo acá. Y lo mismo acá. Ahí. Vamos a hacer exactamente la misma historia por acá. Para procurar, pues, tenerlo todo al mismo nivel. Al fin y al cabo, pues, es exactamente lo que, lo que estamos persiguiendo, ¿no? Al menos en esta parte de la pelvis, repito, pues, es lo que, lo que necesitamos que nos quede al nivel. Ahora bien, vamos a, ah, antes, antes de continuar, déjenme ver cómo va esto. Vamos a salir del modo wireframe. Y, exactamente, vean qué belleza. Exactamente, vean qué belleza. Se ha extrusionado precisamente como lo necesitamos. En la pelvis, tanto en toda la parte frontal, como en la parte, eh... La parte de atrás. Dios, se me fue la palabra en este momento, lo siento. Ya es la edad, entiéndanme ustedes. Entonces, deseleccionamos y vamos a hacer un box select acá. Y con el, de hecho, es hasta arriba. Ahora, estamos hablando de la parte de las piernas. Con la edición proporcional activada, vamos a escalar en el eje X. Más, más, mucho más. Para que afecte a toda la parte de arriba y abajo de la pierna. Ahora, vamos a deseleccionar y vamos a hacer de nuevo lo mismo acá. Vamos a escalar. Ahora, vamos a afectar un poco menos. Porque, si no, vamos a deformar demasiado la parte de arriba. Vamos a hacer lo mismo acá abajo. Menos, menos. Por ahí. Y me parece que eso es todo con esta parte de acá. Ahora, a la parte de acá abajo. Y, pues, acá. Bueno, vamos a hacer el modo de edición. Primero que nada, deseleccionamos. Y vamos a seleccionar toda esta parte de acá. De hecho, hay que seleccionar hasta acá abajo. Porque vamos a sacar esta parte. Déjenme quitar la edición proporcional, al menos momentáneamente. Más o menos ahí. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con esta parte de abajo. Ah, qué tonto. Tendré que haber presionado B, no A. Problema de no saberse el alfabeto. Así que, niños, estudien. Otra vez, la B. Vamos a meter esto un poco, porque después vamos a extrusionar. Vamos a ingresar un par de edge loops acá, para lograr extrusionar la parte del talón, digamos. Lo que hacemos, al igual que la parte del pie, no, de la planta del pie. De hecho, no lo tenemos. Ahí está. Y prácticamente es lo que vamos a hacer en estos momentos, porque vamos a darle un poco de detalle a esta parte de los pies del robot. Ahí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Vamos a ver. Ah, ahí está. Qué tonto. Ups. Entonces, control E. Edge slide. Aquí está. Vamos a deseleccionar, vamos a hacer un box select, solo para sacar esto un poco. Y ahora, otro par de edge loops. Ahí. Vamos a bajar este. Vamos a deseleccionar, vamos a hacer un box select. Q, solamente a S, a esta parte, a este edge loop de acá. Vamos a ponerlo acá. Y ahora, caramba, estamos mal el día de hoy. Vamos a extrusionar, no, de hecho, vamos solamente a sacar sobre el eje X. Ahí. Y ahora vamos a... A ojo de buen cubero lo vamos a poner ahí. Vamos ahora a hacer otro box select. Vamos a extrusionar. Ahí, mérito. Deseleccionamos. Realmente, algo le pasa a mis dedos el día de hoy. Están más torpes que de costumbre. Y vamos a hacer algo bastante similar acá. Vamos a hacer B. Y B. Vamos a extrusionar. Oh, oh. Permítanme. Ahí. Y nos falta acá algo. Algo. Bueno. Vamos a simplemente extrusionar acá. Después podemos formar la cara respectiva. Vamos a seleccionar aquí. Y, pues, vamos a darle la apariencia de talón que tiene, pues, precisamente nuestro modelo. Vamos a seleccionar aquí. Y vamos a sacar simplemente esto. Vamos a ver qué es lo que pasó acá. Ah, efectivamente. Solamente extrusionamos esta parte. No sé por qué exactamente. Así que lo que vamos a hacer acá es extrusionar acá. Esta parte de acá. Solo que tendría que haber sido aquí. Sobre un eje específico. Y ahora seleccionamos estas dos. Decimos F para que formen una cara. D. Seleccionamos. Seleccionamos. Estas cuatro de acá. Vamos. F. Y seleccionamos las del fondo. Y hacemos exactamente la misma operación. Y ahí estamos. Prácticamente hemos formado la cara respectiva. Solo que. ¿Y por qué tengo yo esto acá? Ahora que lo menciono. Ahí está. Para que nos quede más espacio. Y podamos ver a nuestro robot, pues, como debe ser. Podemos hacer también estos de acá. Y estos cuatro. Y formar una cara ahí. Pues, ¿para qué? Nos vaya quedando bien, bien perfilado. Ahora, déjenme. De hecho, era acá donde lo tengo que ver. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a extrusionar sobre el eje X. Más o menos ahí. Y vamos a formar una cara con esos muchachos de A. De ahí. Una cara aquí. Y una cara con la parte del fondo. Exactamente. Finalmente, no. Vamos a ver. Deseleccionamos. Y vamos esto hacia adentro. Hacia abajo. Y ahí estamos. Bien. Seguimos. Ahora con la parte de arriba. La parte de la cara del robot. Vamos a seleccionar la oreja. Con L. Y vamos a rotar sobre el eje Z. Para, pues, darle más o menos la misma. La misma rotación. Como vemos. Vamos a tener que incluir un Edge Loop. Oh, oh. No era ahí. Era ahí. En la oreja. Así es que. Se le puede llamar de esa forma. Vamos a hacer un Box Select. Vamos a sacar esto un poquito. Y. Vamos a deformar un poco. El círculo cuasi perfecto que forman. Estas partes de abajo. Pero de hecho lo vamos a hacer con. La edición proporcional. Afectando solamente. Esos. De hecho no. No nos sirve de nada la edición proporcional aquí. Así que vamos a seleccionar simplemente estos dos. Y vamos a sacarlos. Más o menos ahí. Para que ya queden perfilando perfectamente la parte de la oreja. Ahora. Ahora sí vamos a poner. O. De la edición proporcional. Y vamos a escalar. Un poquito más. De hecho no. No era necesario. Simplemente vamos a escalar. Vamos a deseleccionar. A seleccionar aquí abajo. Vamos a subir esto un poco. Y vamos quizá. A primero que nada. A darle forma. A la parte esta. De la. De la cara como tal. No del yelmo. Así que vamos a seleccionar. A estos muchachos. Primero vamos a sacar. Un poco acá. Y ahora. Vamos a. Seleccionar. Solamente. Esta parte de acá. Sin embargo. Vamos a deseleccionar. Los nodos. De la parte de atrás. Porque a esos. Pues al menos de momento. No nos interesa. Modificarlos. ¿Por qué? Porque vamos a hacer. Simplemente esto. Para que se. La parte de la cara. Como repito. Ya vaya tomando. Un poco más de. De forma. A ver. Ahora. Vamos a deseleccionar. Y vamos a hacer. Unbox select. Aquí. No. De hecho. Solo es. Ahí. Y ahí. Vamos a. Hacer esto un poco. Hacia adentro. Y ahora. Vamos. A. Seleccionar. Desde acá. Hasta acá. Vamos a sacar ahí. De seleccionamos. Y hacemos. Exactamente. La misma historia. Ahí. Y ahí. Pues prácticamente. Modelada. La parte de la cara. De Optimus Prime. Vamos a ver. Vamos a darle. Un poco menos. Todas las. Vistas posibles. La parte de abajo. Como verán aquí. En la parte de los pies. Pues nos falta. Darle un poco más. De modelado. U. A. Entonces aquí. Hemos cometido. Un hijo macho. Damas y caballeros. Hemos. Digo. E. Vamos entonces. A. Esto se arregla. Relativamente. Sencillamente. Vamos a. Borrar esos vértices. A borrar esos vértices. Ahí está. Ahora sí. Vamos a ir a la parte azul. En realidad. La parte azul. Era la que teníamos que ver. Extrusionado. Y esa es. A la que tendríamos que verle. Puesto los edge loops. Vamos a ver ahora. Vamos a irnos. A. La vista. Respectiva. Y como verán. Pues lo primero que hay que hacer. Vamos a seleccionar el resto. A escalar esto. En el eje X. Para que. Llene. La parte que le corresponde. Al menos. De. De. De la parte interior. Vamos ahora. A seleccionar solamente. Estos dos de acá. Y los vamos a sacar. Para que conformen. Pues la primera parte. D. Seleccionamos. Seleccionamos solamente. La parte de abajo. Porque la vamos a bajar. Para que más o menos. Pegue con esta parte de la parte. Del pie. De optimus. Y vamos a hacer. Aquí. Algo similar. De hecho. Acá. Ahí. Y ahora volvemos a hacer. La selección respectiva. De los nodos. Ahí. Y ahora si vamos a extrusionar. Sobre el eje X. A. B. Para ahora si. De darle la. La apariencia respectiva. De un pie. Vamos a ir. Ahora si. Vean. Que belleza. Ahora si. Podemos decir. Que son los pies. De nuestro. Apreciado robot. Cierto. Muy bien. Vamos a ir. Ahora. Saben que me estoy dando cuenta de algo. Y asumo que ustedes ya se dieron cuenta también. Y es que el material. Está errado. Cierto. Vean. Le hemos puesto gris. Y aquí. Y aquí pues está. Solo déjenme ver algo. Porque ya. Ya me. Ya me dio. Una. Pequeña curiosidad. No voy a ingresar la imagen. No voy a ingresar la imagen. Porque. Sí. Efectivamente. Yo creo que no hay excusa al respecto. Esto. Tiene que ser. De. El color. Azul. Azul. Manos. Piernas. Ahí está. Deberíamos. Ah. Qué tontito. Vamos a ir al modo de edición. Vamos a. Seleccionar. Ahí. Y decíamos. Ahora sí. Azul. Manos. Piernas. Placinamos. Vamos a ver ahora. En la vista respectiva. Vamos a. Vemos al modo. De wireframe. Vamos a deseleccionar. Y ahora sí. Ahí está. Así tendría que haber sido. Desde un inicio. Salimos al modo de edición. Y lo vemos. Ahora sí. Ya. Pues que ya se le mira la patita. Como. Solemos decir por ahí. Mucho mejor ahora. Tal vez nos falta un poco. La parte de la cara. Un poco no. De hecho bastante. En la parte de la cara. Así que continuemos. Lo último que vamos a hacer. El día de hoy. Es. Precisamente. La parte esta. De la máscara. De la cara propiamente dicha. Tal vez. De. El más grande. De los primes. Los ojos están bien. A donde están. Si se dan cuenta. Porque están un poco. Hundidos. Así que. Ahí. Perfecto. Salimos. Ajá. Ahora ya se mira mucho mejor. Solo. Si. No. De hecho. Ahí está bien. Perfecto. Saben que. Tal vez. Vamos a. A ir a la parte. De. Acá. Vamos a ver. Si. Vamos a subir esto un poco nada más. Déjenme ver ahora. Mucho mejor. Ya tenemos los ojos. Descubiertos. De. Don Optimus Prime. Vamos a guardar esto. Por supuesto. Y vamos a. Si ustedes. De nuevo. Solo que. Antes de. Si. Si. Ah. No. De hecho. Vamos a darle un poco más de detalle. A esta parte de acá. Un poco no. Bastante más detalle. Iba yo a despedirme y todo. Pero. No. Todavía no está completa la tarea. Vamos a ver. Si. Efectivamente. Vamos a. Empezar. Hacer esto. Hacer adentro. Porque. Es. Precisamente. Como está acá. Cierto. Y esto lo vamos a subir. Un poquitico. Ehm. Si. Junto con eso. Si. Y finalmente. Esta parte de acá. Lo vamos a hacer con. Todos los vértices seleccionados. Sacamos ahora. Muchísimo mejor. Todavía. De hecho. Si se dan cuenta. Estos nodos. Son los que yo tendría que haber empujado hacia acá. Así que para evitar los problemas. Vamos a deseleccionar. Vamos a hacer un box select. Y con la letra O. Vamos a. Ir afectando. A los nodos que tenemos acá. Pues para evitar los problemas. Vamos a ver ahora. Salimos de aquí. Y si nos damos cuenta. También tendríamos que hacer lo mismo. Con los nodos de acá. No quiero afectar mucho la parte de la cara. Así que. Vamos a hacer. Esta parte de acá. Oh oh. Así ya. Esta parte de acá. Vamos a. Procurar que. La parte de. La cara propiamente dicha. Como habíamos. Expuesto. Pues no se vea. Tan afectada. Esta. Hacerla hacia arriba. Y. Ah. Esta parte de acá también. Vamos a ir sacando esto. Esto. Y. Ya se nos empieza a afectar la máscara. Ups. Dios. Lo he dicho. Este. Este es el día. De. De. Problemas. Con. Las. Selecciones. ahí bien si volteamos ahora solo nos queda obviamente vamos a quitar la edición proporcional y vamos a hacer GY para empezar a sacar los ojos de ahí es GX perdón GX y aquí hemos cometido un pequeño error porque esta parte de ahí exactamente no tendría que haber ido hacia adentro porque es parte importante de la cara o bueno del yelmo digamos así vamos a hacer acá exactamente la misma historia y podemos casi irnos dando por satisfechos vamos a hacer solo esta parte de acá ahí vean ustedes que belleza ya tiene cara de Optimus Prime ya tiene cuerpo de Optimus Prime tanto de la parte frontal como de la parte de perfil que es exactamente lo que hemos hecho el día de hoy la próxima semana por supuesto vamos a hacer las llantas que por supuesto nos hacen falta y el espacio donde deben ir las llantas que es exactamente acá por el momento como les repito pues llegamos hasta acá muchísimas gracias por darle seguimiento a estos a estos tutoriales ya tengo varias peticiones algunas de Inkscape de hecho una de Inkscape y otro par de Blender también me han pedido dos personas que cuelgue las imágenes vuelvo y repito espero que no haya problemas por ello así que pues esperen los respectivos links en el blog también les repito pues gracias por suscribirse al blog diseño libre a guatemala2.blogspot.com gracias por seguirnos en Twitter la cuenta de arroba a Guatemala en el canal de Facebook a Guatemala Chávez y pues los perfiles de Facebook y de Google Plus espero nos podamos ver y escuchar la próxima semana en la que vamos a terminar también le vamos a dar más detalles a la mano además de las llantas y pues finalmente si nos queda tiempo el texturizado yo soy Alberto Chávez muchas gracias hasta la próxima semana y como siempre larga vida al software libre